Bienvenidos amigos y amigas a su programa Viva Mejor Soy Javier Landívar, médico genetista Y nos encontramos en el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Transmitiendo en vivo y en directo Y siendo retransmitidos por UCSG Radio en el dial 1190 AM Para aquellos que nos quieran ver desde su teléfono inteligente, su tablet o su computadora Lo pueden hacer también a través de nuestra página web www.ucsgrtv.com Mi amiga, mi amigo, ¿le gustaría a usted conocer estrategias para poder criar a su hijo de tal forma Que sea una persona que desarrolle habilidades para resolver conflictos Una persona respetuosa, responsable, empática Estrategias para que durante su crianza usted no se frustre tanto Y sobre todo no tenga que castigarlo Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre algunas de esas estrategias Nuestro tema es disciplina positiva Y para ello tengo como invitada a mi querida amiga la psicóloga Karina Bustamante de Huerta Ella es psicóloga clínica infantil Entrenadora certificada de disciplina positiva Por la Asociación de Disciplina Positiva de los Estados Unidos Y tenemos ahí los diferentes contactos a través de su página web y su correo electrónico Además, en el episodio de hoy tengo una invitada muy especial que ustedes ya la conocen Es la doctora Jenny Chávez Ella es odontóloga, especialista en endodoncia por la Universidad Autónoma de Guadalajara Y además es mi esposa y madre de tres niñas De 10, 5 y 2 años Pues el día de hoy me acompaña Ella me va a ayudar, ¿verdad? Va a dar su perspectiva femenina en la crianza de nuestros hijos Y bueno, ustedes saben que hombres y mujeres a veces tenemos una perspectiva un poco diferente En relación al trato con nuestros hijos y demás Pues bueno, hoy vamos a hablar sobre todo aquello, ¿verdad? Pero antes que nada quisiera que nuestro equipo de producción nos presente una pequeña nota que nos tiene preparada Disciplina positiva, ¿qué es? La disciplina positiva da herramientas a los padres para entender el comportamiento de sus hijos De esta manera podrán darles una educación basada en la comunicación, el amor, el entendimiento y la empatía para disfrutar de las relaciones familiares La disciplina positiva es un enfoque que no incluye ni el control excesivo ni la permisividad Se basa en el respeto mutuo y la colaboración Todo con la intención de enseñar al niño competencias básicas para la vida Bien, amigas, amigos, recuerden que vamos a recibir sus consultas vía telefónica a través del 042-2216-18 Y también por medio de nuestra página web del Facebook Viva Mejor TV Bien, ¿qué te parece Karina si primero le explicamos un poquito a nuestros amigos que nos están viendo por la tele y escuchando por la radio ¿Qué es esto de la disciplina positiva? No sé, parece un concepto tal vez un poco desconocido por algunos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir disciplina positiva? ¿Mi esposa me va a disciplinar a mí positivamente o qué? ¿Contra quién es el asunto? Claro que sí, Javier Cuando hablamos de disciplina positiva Hablamos de la utilización de métodos de crianza que sean respetuosos Eliminando el castigo y los premios Ya Exactamente Esto de eliminar los castigos, o sea, también podría sonar a Uy, lo voy a malcriar a mi hijo Exactamente y muy bueno que toques este punto, Jenny Porque se confunde mucho la disciplina positiva con el ser permisivo, con la permisividad Y cuando realmente no es así Uno en disciplina positiva utiliza herramientas donde enseñan a sus hijos a comportarse mejor Los motiva para un mejor comportamiento Y estas herramientas los van a ayudar a largo plazo Si hay límites en disciplina positiva, si hay reglas en disciplina positiva Eso es importante aclarar porque, como te decía, se confunde con dejar al niño hacer lo que quiera Y no es así Yo supongo que muchos ya que me están escuchando están diciendo Uy, no, pero imagínate si no lo castigo el muchacho va a estar ahí haciendo lo que le da la gana La alada de orejas Exacto, su nalgadita ¿Realmente es posible? ¿Hay alguna forma de poder llegar a nuestros hijos de tal forma de que no sea necesario llegar a ese punto? Que en definitiva se ajusten a ciertas rutinas y demás que hay que llevar en casa Cuando digo que en disciplina positiva no fomentamos el uso del castigo Me refiero específicamente a cualquier técnica que pueda hacer sentir al niño triste o avergonzado, culpable, humillado Específicamente a eso me refiero con castigo Pero en disciplina positiva sí existen las consecuencias lógicas Esto es importante aclarar Y a su vez, y ya estoy adelantándome tal vez a una herramienta de disciplina positiva También existe lo que es la resolución de conflictos Como otra herramienta para disciplinar a los niños Básicamente eso sí Ahora, el tema este de la no existencia de castigos Cuando tú dices que no se sientan tristes, avergonzados y demás ¿A qué te refieres? ¿Me puedes dar un ejemplo de a qué te refieres con ese tipo de castigos? Por ejemplo, si yo le hablo en voz fuerte, en voz alta a mi hijo o mi hija Y le digo, tienes que hacer tal cosa ¿Ya? ¿Ok? Eso es una forma también de tal vez asustarlo o hacerlo sentir como Ese límite es el que, me imagino que sobre todo a los varones, a nosotros los hombres Se nos queda un poco en el aire, ¿no? Porque a veces yo medio le hablo fuerte a mi hija Y ya me están poniendo acá las intensas así Y bueno, no solamente eso Lo que pasa es que, bueno, como muchos de nuestros televidentes también Tienen hijos de diferentes edades Entonces a una le hablas de una forma A la otra le hablas de otra forma Porque las tres, en nuestro caso nuestras hijas son diferentes Entonces a la primera papá habla mucho más fuerte y salen las lágrimas A la segunda papá habla fuerte y se queda tranquila Y así, ¿no? Ahora, una cosa es, como adulto me siento enojado Es una emoción natural, ¿sí? Y otra cosa es, me siento enojado y le falto el respeto a mi hijo Yo puedo estar enojado y conversar con mi hijo, ¿sí? Pero otra cosa es enojarme y gritarle a mi hijo O utilizar palabras que puedan ser ofensivas Entonces creo que cuando ya entramos en la falta de respeto Entonces ahí podemos realmente identificar Que uno ya está castigando Ya entramos en castigo Creo que la base es el respeto El respeto, ok Sí, sí, ese va a ser nuestro referente Tratar con respeto a nuestros hijos cuando los disciplinamos Pero con firmeza también Exactamente, ¿sí? En disciplina positiva combinamos lo que es la firmeza y la amabilidad ¿Sí? Cuando yo soy firme, estoy siendo respetuoso conmigo mismo ¿Sí? Porque no me puedo olvidar tampoco de mí como adulto, como padre Cuando yo soy amable, estoy siendo respetuoso con el niño Ahora, es un gran reto para los padres Por supuesto Utilizar esta ecuación de ser amable y firme a la vez Y esto es algo que muchos padres me pueden comentar ¿Cómo hago esto? ¿Cómo puedo ser amable y firme a la vez? Y ahí se cree que prácticamente uno tiene que ser perfecto para implementar la disciplina positiva Y sobre todo porque nuestra historia es diferente En nuestra época no había esto de disciplina positiva ni de... Tenemos una llamada telefónica precisamente Vamos a contestarla Hola, muy buenos días Hola Buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cuál es su nombre? Marlene Rodríguez Marlene, ¿dónde nos llama? De Manarín Muy bien, bienvenida Cuéntenos, ¿cuál es su consulta, mi querida amiga? Mire, estoy escuchando sobre el respeto a los hijos Y de verdad que a veces los padres, al menos los de ahora, cometen muchos errores Tengo un nieto que me preocupa muchísimo porque la mamá siempre lo insultaba Y de repente, bueno, dice, se calmaba Pero el niño me contaba porque la mamá le gritaba mucho, le decía palabras, pero bastante feas Y lo dejaba mucho tiempo solo, ¿no? El niño lloraba cada vez que se me lo llevaban de aquí, de la casa Era una cosa tremenda Se me agarraba del cuello Y le decía, no quiero, no quiero esto contigo Pero es una cosa buena El niño ahorita ya tiene ya 8 años Y casi fue abusado Entonces, yo digo, entre mí, yo no sé cómo hacerle llegar a la mamá Que lo pueda tratar mejor Que lo guíe Porque ni siquiera puede guiarlo en la escuela Ella no tiene mucho tiempo Y eso, eso me preocupa Porque ella prácticamente es madre soltera también De una niña de 11 años Pero mi hijo, pues, no se puede pasar con ella Pues ella, él ya hizo otro compromiso en Guayaquil Entonces, digo yo Si de verdad, ¿cómo puedo guiarla? ¿Cómo puedo ayudarla? Porque mi nieto, ustedes saben cómo es Uno conmuela Por supuesto, por supuesto, mi querida amiga Por favor, ayúdenme un poquito Encantado Para eso estamos precisamente Ese es uno de los fines de nuestro programa Justamente ayudarlos, orientarlos para que viva mejor Pues bueno, ¿qué le parece si nos espera un momentito en línea? Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa Y al regresar vamos a comentar un poquito más sobre su caso ¿Sí? Recuerden amigos, estamos recibiendo sus consultas A través del 042-22-16-18 Hoy estamos hablando sobre disciplina positiva Enseguida volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!